La Asamblea Interuniversitaria informó que anoche la vocera del movimiento en el Colegio de Ciencias y Humanidades, CCH, Naucalpan fue atacada por un grupo de sujetos, lo cual provocó su hospitalización y la reportan grave. Ante estos hechos, la UNAM informó que comenzará una investigación para determinar qué sucedió a punto en redes sociales. La Asamblea aseguró que desde el 10 de octubre, los estudiantes del CCH en Naucalpan empezaron a ser acosados por personas desconocidas, pero fue este fin de semana cuando los niveles de violencia llegaron a su punto más alto el fin de semana. Lee también, sí, es un monstruo, pareja de feminicidad de Catepec narra cómo las mataba según la Asamblea. El hecho ocurrió a las 19 horas cuando la alumna caminaba por las cercanías de la escuela, cuando un grupo de personas bajó de un automóvil, la emparejaron, para luego agredirla a golpes y con un arma punzocortante le ocasionaron heridas que obligaron su hospitalización. Además, los alumnos fueron amenazados, vamos por el que sigue. Por esto, los alumnos demandan una investigación para dar con los responsables y castigarlos, ya que se trató de un intento de homicidio. Además, responsabilizaron a las autoridades universitarias, entre ellas al rector Enrique Graue, de la salud de la alumna, y de la seguridad de todos los jóvenes del CCH y del movimiento. Ve ahora, esto lo que debes saber sobre el corte de agua en la CCH ante estos hechos. La UNAM aseguró que desde que conoció de los hechos, lo cual ocurrió desde la noche del sábado mismo, ya iniciaron con la investigación correspondiente para identificar a los agresores y llevarlos con las autoridades, al tiempo de condenar las agresiones. Desde anoche iniciamos las indagaciones para conocer la identidad de la alumna, a fin de prestar el apoyo inmediato, y en ninguna de las informaciones que circulan en redes se menciona su nombre ni el del hospital en el que, aseguran, fue internada. Solicitamos atentamente nos ayuden a conocer sus datos para condenar acciones inadmisibles como eso y realizar las denuncias que correspondan, informó la UNAM. ¡Suscríbete al canal!